Hola a todos, soy Irsor Inés, hija de la caridad desde hace año y medio. Actualmente estoy en el seminario formándome. Y nos han pedido que hagamos un breve testimonio de nuestra vocación y de nuestro ser cristiana dentro de esta vocación. Y pues bueno, empecé diciendo que mi familia es cristiana y yo nací dentro de esa fe cristiana, de esa tradición. Siempre diré que he crecido en parroquia y así lo siento. Realmente mi conciencia de compromiso cristiano nació con la confirmación. Ahí me di cuenta de que quería colocar realmente a Dios en mitad de mi vida. Aunque en ese momento eso significaba ser estudiosa con mi carrera. Yo iba a empezar a estudiar arquitectura, ahí tenía que entregarme. También el ser catequista en la parroquia, el ser voluntaria en el comedor de las hijas de la caridad, que justo empecé ahí. Y pues poco a poco, así fueron pasando los años. Pero me di cuenta que mi sed crecía, que eso no era solo lo que Dios me pedía. Y Dios me pedía entregar más mi tiempo y entregarle mi vida a Él. Pero esto no te das cuenta, vamos, yo no me di cuenta sola. Necesité pues que en un acompañamiento alguien me preguntase, ¿no? Realmente cómo te ves en el futuro, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y todo aquello que había soñado, por ejemplo, hace tres años, pues se fue disipando, ¿no? Para llegar a algo pues mucho más grande que yo misma, ¿no? Y que nunca te lo puedes imaginar. Y pues así fue como poco a poco me di cuenta de que sí, que Dios me estaba llamando, que quería consagrar mi vida como cristiana, ¿no? Como hija de la iglesia en la que había crecido. Y sobre todo que quería entregar mi vida a los demás, en concreto a esos pobres que había ido descubriendo, ¿no? A través del comedor social. Y a partir de ahí pues fue ir hacia adelante, ¿no? Y con la gracia de Dios, la verdad, porque en este tiempo Dios te bendice mucho, pues vas un poco soltando amarras, ¿no? De tu vida para irte llenando de Él y vaciándote para, pues eso, coger una simple mochila y salir tras de Él. Y así sigo viviendo hoy mi día a día, ¿no? Sabiendo que ya cada acción pues cuenta para Dios, ¿no? Cada pequeña cosa que haga, cada pequeña oración. Él pues lo ve, lo tiene en cuenta, lo ama. Y también me da esa gracia, ¿no? Ese regalo de poder ayudar al resto a ir hacia Él. Y con eso pues bueno, os deseo a todas un fin y todos un feliz día de Santa Luisa, nuestra fundadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!